Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel en donde tenemos todo en signos de agua. Continúan los signos de agua llevándonos a energías de movimiento. Tienes que estar muy pero muy al pendiente de todas las corrientes de emociones que se están formando el día de hoy. Y va a ser unos días en que no debes de estar exagerando las cosas. Vas a sentir ese movimiento pero exageras en muchas ocasiones y esas son las emociones que debes de controlar, de equilibrar, de procesar, de tener un equilibrio totalmente perfecto. Definitivamente tú tomas la decisión que es lo que quieres, cómo lo quieres hacer, por dónde quieres caminar y debes de estar decretando fuertemente tus decisiones. Pues siguen los signos de agua moviendo todo porque Saturno y Neptuno se encuentran en Pisces, que Pisces también es agua, pero tenemos muchas, muchas, muchas canalizaciones. Marte que se encuentra en cáncer, Marte con una firmeza, una madurez, una forma de guerrera, de guerrero. Bueno, pues si es el momento de que tienes que estar fluyendo en el agua, fluye pero en una forma tranquila. Y si no vas a estar navegando contra la corriente, llevando la fuerza, llevando el poder. Hay que estar muy pero muy al pendiente de todas estas sensaciones y de todas estas vibraciones que se den. Es sumamente interesante que todo lo estemos eliminando, que todas aquellas sensaciones que sentimos ahorita con estos cambios, debemos de estar al pendiente de corregir, corregir y equilibrar todo tipo de emociones. Va a haber mucha sensibilidad en muchísimas personas, sea signo de agua o no sea signo de agua, la sensibilidad va a estar bueno. Te vas a sentir como de cristal, te vas a sentir así de que me lo están diciendo a mí. Yo vi que esos ojos voltearon a verme y me lo están indicando para mí. No estemos exagerando las situaciones, debemos de formar un equilibrio y debemos de estar bien parados en ese potencial de agua. Si tú pones las bases firmes en tu manera de ser y procesar el día de hoy, todas las cosas vas a dejar que el agua sí camine, sí te lleve perfectamente bien, pero sin exagerar. Debes de encontrar tu fuerza, tu poderío y la firmeza para seguir adelante. Definitivamente las cosas se tienen que manifestar. Pues ya casi, casi estamos con la salida de Plutón en Capricornio. Nos quedan muy pocas semanas para que salga y Plutón ya se va a ir definitivamente en el signo de Acuario por muchos, 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 muchísimos años. Así de que vienen muchos cambios, muchas transformaciones en todo y debemos de prestar atención en todo este viaje maravilloso de estos días y los cambios y transformaciones que se están manifestando. Pues vamos a ver para mis queridísimos Aries. Nos están dando un equilibrio verdaderamente hermoso el día de hoy. Aries, estás en una canalización de fuerza. Fíjate como Marte aquí está teniendo una fluidez contigo en donde te dice yo te doy la canalización perfecta. Te lleno todo tu timus de color dorado y vas a estar manifestando el equilibrio perfecto. Vas a estar haciendo muchas cosas con tus manos espirituales, sanadoras, energéticas y muchas cosas también que vas a estar canalizando con tus manos. Traes un equilibrio perfecto, tienes una semana en donde todo está fluyendo y todo te está llegando. Ya que estabas anteriormente decretando, pidiendo, 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 pidiendo todas estas cosas. Bueno, pues vas a empezar a ver verdades. Te vas a sorprender porque vas a estar viendo verdades de muchas personas. Vas a estar enterándote de muchas realidades. Te vas a estar sorprendiendo porque la persona o las personas que están en tu entorno te van a hacer que abras bien tus ojos y que canalices las situaciones. Vas a estar abriendo perfectamente bien todos tus cinco sentidos y te vas a dar cuenta y sorpréndete. Pero vas a canalizar perfectamente bien. Muy buen aspecto económico. La economía está totalmente diferente contigo. Estás decretando y analizando con mucha fuerza tus pensamientos. Pues te llega dinero, dinero que te va a hacer fluir energéticamente el día de hoy y toda la semana. Vas a estar con una conciencia maravillosa creando, haciendo y actuando para que venga dinero, dinero, dinero. En abundancia. Para mis queridísimos Tauro, el día de hoy se manifiesta excelente. Tienes esa energía de guerrera, de guerrero para continuar y estar luchando por lo que tú consideras que es tuyo. Vas a estar canalizando con mucha fuerza. Dices, esto me pertenece y sí lo vas a estar haciendo. Traes mucha luz dentro de ti, afuera de ti, con auras verdaderamente en blanco. Que te canalizan una luminosidad para seguir procesando. Y mira, estás alrededor de la creatividad para que tú con tus decretos canalices todo con gran abundancia. Eso sí, abundancia, abundancia, abundancia de cosas nuevas. Tu inteligencia te va a llevar a actuar con mucho equilibrio en esta situación. Y definitivamente estás favoreciéndote. ¿Por qué? Porque Júpiter y Venus que se encuentran verdaderamente fuertes y están en Sagitario, te van a dar los triunfos. Te van a dar el éxito. Te van a dar trabajo. Venus que te canaliza, te da dinero, trabajo y el amor. Todo se está canalizando perfectamente bien. Y este ángel te dice, hay un regalo para ti el día de hoy con una esfera de creatividad. Tu creatividad te va a hacer que todo se te dé con las formas, las cosas y los decretos que tú estás canalizando. Pero es el momento de agradecer, agradece todo lo que está procesando contigo, agradece todo lo que has estado caminando y te agradece porque la creatividad te va a hacer que todo fluya contigo y te vas a sentir perfectamente bien. Venus que es tu planeta, te hace cosas que se hagan realidad y te vas a sentir perfectamente bien. Muy buena fortuna que continúa contigo, debes de aprovecharla al 100%. Para mis queridísimos Géminis, wow de bonito, el Gini y el Jan del universo está puesto para ti. La creatividad con las decisiones están marcadísimas el día de hoy y toda la semana. Tienes un rayo de creatividad del universo para procesar las cosas como mejor te convengan. Y las situaciones son excelentes. Eso sí, mucha libertad y caminas con mucha seguridad. Estás abriendo nuevos caminos con mucha firmeza y eso me da mucho gusto porque este rayo te está haciendo que actúes. Trae muchos retos y eso es conveniente porque eres una persona de fuerza, de firmeza. Y vas a estar actuando con esta credibilidad que tú tienes y vas a estar firme, firme, firme. Eso sí, vas a tener reencuentros de personas del pasado que verás con mucha alegría y vas a saludar, a estar feliz. Y vas a estar aprovechando lo que platicas porque vas a sacar triunfos y maravillas de esas personas. Y te van a dar la posibilidad de expresarte, de llevar canalizaciones en el presente de lo que tú platicaste. Te van a estar dando tips, te van a estar dando cosas así como maravillosas. Las vas a obtener, las vas a obtener con alegría y vas a estar aprovechando porque vas a tener planes, nuevos proyectos, nuevos perfectamente bien canalizados. Y vas a tener muchas sorpresas familiares que te van a dar alegría. Pues hay que estar muy atentos el día de hoy y toda la semana si te encuentras personas del pasado. Y a lo mejor un gran saludo te va a dar los grandes beneficios o te va a dar la pauta para hacer cosas nuevas, diferentes que tienes que estar procesando en tu vida. Para mis queridísimos cáncer, wow de bonito, tienes toda la protección del arcángel Miguel. Te está dando fuerza, te está dando empuje, te está dando canalizaciones y eso me encanta. Se manifiesta fuertemente contigo cáncer y estás consciente de tus cambios y tomas cosas con mayor madurez. Todo lo vas a estar observando perfectamente bien. Y Marte que está contigo es un guerrero, es una guerrera, es un fluir con una confianza, con una firmeza y vas a estar atendiéndote, vas a estar canalizando todo perfectamente bien. Pues fluye mi queridísima y querido cáncer para ti en lo personal para que veas todas estas manifestaciones. Ten mucho cuidado con las emociones para que no exageres las cosas. Recuerda que estamos en momentos de exageración y no quiero que lleguen a tu vida. Se te abren puertas nuevas con grandes conocimientos. Primero tienes conocimientos nuevos, te estás preparando, estás estudiando. Hay cambios, cambios, cambios en tu trabajo y en tu economía que te van a hacer que te sientas perfectamente bien y sigues preparándote. Eso me encanta. Puerta que tú desees abrir posteriormente. Todas las cosas se te van a dar y se te van a canalizar perfectamente bien. Bien, wow, de bonito, aprovecha todo lo que viene esta semana preparándote, capacitándote, porque vas a tener mejor vida y mejores canalizaciones extraordinarias en tu vida. Me encanta porque te dicen todo el camino está abierto para ti. Es cuestión de que lo camines con sabiduría, con inteligencia, con mucha fuerza y todas las cosas se van a manifestar en forma muy, pero muy buenas y poderosas para ti. Para mis queridísimos Leo, estás haciendo las cosas con mucha firmeza, estás llevando las cosas perfectamente bien. Traes una energía vibracional altisísima que con los ojos cerrados vas a estar equilibrando cualquier situación y las alineaciones planetarias te están favoreciendo. Todo fluye y hay grandes reconocimientos y grandes valores de lo que tú haces definitivamente. Estás grande, 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 fluye, fluye, fluye todo, pero para ti. Fluye con este equilibrio perfecto, toda la iluminación está contigo, por eso vas a hacer las cosas con mucha seguridad y los cambios te están favoreciendo al 100%. Tienes mucha claridad, fíjate cómo das una confianza en ti misma con un equilibrio y te dicen cosas que te van a promover nuevas, canalizaciones nuevas, firmas, detalles y vas a tener dinero, dinero en abundancia. Esta carta es maravillosa porque te dan una llave en la parte superior para que tú sigas abriendo las canalizaciones que tú quieres en tu vida y todo te está favoreciendo. Tienes muy claro lo que quieres, cómo quieres continuar en tu vida, pues no te detengas, aunque a veces te sientes un poquito cansada o cansado, pero continúa. La entrada del sol en escorpión te libera totalmente y llega todo para ti, todo te está liberando energéticamente y sigue trabajando como lo estás haciendo, sigue esa canalización que te propusiste y te vas a llenar de mucha felicidad. Cambios laborales, cambios en el trabajo que tú estás haciendo o cambios profesionales. La economía y el amor está fluyendo perfectamente bien contigo y trae lo que quieres con decretos firmes, maravillosos y extraordinarios. Para mis queridísimos Virgo, bueno, ¿qué más quieres? La iluminación completa de seres intelectuales, de seres maravillosos que te están procesando contigo. Todo lo traes en tu verbo, en tu pensamiento y en tu actuar. Estás en una energía de equilibrio bastante bueno, estás canalizando todos estos días perfectamente bien. Las alineaciones planetarias están a tu favor y donde te vas a sentir que te liberas, te liberas, te liberas, te liberas y dices ya. Esto ya lo probé, esto ya lo comprobé, he venido caminando con cambios, he recibido sacudidas, pero digo ya, así de que empiezas a fluir con mucha libertad y habla, comunícate y avanza, no te detengas. Fíjate nada más que Venus que está en Sagitario te ayuda muchísimo, trayéndote dinero, trabajo y el amor. Canaliza muy bien las cosas, no permitas que gente malintencionada esté diciéndote cosas. Hay gente en la oscuridad que dice, ay, como que no quiero este cambio, pero tú tomas decisiones bastante buenas y eliges caminar hacia la luz. El camino está perfectamente bien, pero bien plantado en esta carta y decides caminar hacia la luz y dices, basta. Todo lo vas a querer cambiar y comienzas a comunicarte más y más y más. Tu inteligencia y tus decisiones te van a llevar a caminos mejores en tu vida durante todos estos días. Pero lo mágico y lo maravilloso es decretar, decretar y actúa. Toda la semana va a estar muy favorable para ti porque tienes muy buenos, pues, canalizaciones, muy buenas energías vibracionales para seguir adelante, adelante, adelante. Para mis queridísimos Libra, despierta Libra. No te quedes en ataduras, no permitas que las ataduras te detengan. Yo quiero que despiertes el día de hoy porque eres un ser de luz maravilloso, pero no permitas ataduras. Piensa muy bien en tomar muy buenas decisiones que te convengan en tu vida porque tienes mucha luz. Decídete a caminar con más firmeza y libérate de las cosas que te tienen un poco atada, un poco atado y que no te dejan caminar. Todo lo vas a estar acomodando y vas a tomar muy buenas decisiones con una gran conciencia. Venus en Sagitario te dice, tienes triunfos, tienes éxitos, tienes abundancia y tienes una muy buena mancuerna para quitarte los amarres que sientes, las cosas que dices como que con esto ya no puedo, yo quiero tener más y más. Bueno, pues nomás revienta todas las cadenas que te tienen atada o que te tienen atado para que logres esta libertad maravillosa. Si tú tomas esa decisión, te dicen, bueno, pues entonces recibe el cuerno de la abundancia en donde no te falta casa, vestido, sustento, mucha luz, mucha economía, mucho trabajo, muchos grandes beneficios y definitivamente tienes que hacer uso de tu buena racha. Tienes que estar haciendo buen uso de las cosas que vas a estar perfectamente bien, canalizando en forma positiva y esto se te va hasta el 11 de noviembre. Así de que libérate de los agobios, libérate de límites, libérate de preocupaciones, porque si no lo haces vas a seguir igual. Así de que libérate y fluye con buenas cosas laborales, profesionales para que tú puedas seguir adelante, adelante, adelante. Para mis queridísimos escorpiones, momento en que todo lo estás canalizando perfectamente bien, estás tomando con gran equilibrio todos tus pensamientos para accionar. Vas a tomar la decisión muy buena de abrir esta puerta, este cancel, porque te están presentando un valle energético muy bueno con mucha luz. 22, el sol contigo y todo cambia. Tendrás muchos retos, cosas nuevas y vas a estar canalizando todo a tu favor. Por favor, definitivamente que lo vas a estar haciendo perfectamente bien, pues llegan cambios, llegan éxitos, llegan triunfos y vamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar extraordinariamente. Tus energías se manifiestan fuertes, con gran inteligencia y te están impulsando para que te comuniques. Hay cambios, hay transformaciones y hay transmutaciones. Mucho entendimiento, te están regalando un libro en donde vas a tener y obtener cosas de cambio que vas a estar manifestando perfectamente bien. Tus alas muy abiertas en los cambios laborales, profesionales, llega buena economía, pero todo es una transformación si tú así lo deseas, si tú así lo quieres. Así de que aprovecha y impulsate, impulsate para que tengas más buena comunicación. Manda correos, exprésate, comunícate, ponte alerta en todo porque los cambios son bastante favorables. Los cambios en tus relaciones laborales y profesionales son bastante buenos como también en la economía. Fluye la economía si tú tomas estos cambios. Y en el amor, bueno, pues mucho cuidadito, vas a andar amorosa, amorosa, pero cuidado con los celos porque entonces te vas a energías negativas que no te convienen por ningún motivo. Para mis queridísimos sagitarios y sagitarias, guau de bonito, la energía más fuerte está contigo. Es una canalización extraordinaria, tienes mucha luz dentro y fuera de ti, una luz que te está manifestando el equilibrio de perfección. Vas a estar canalizando las cosas muy bien en lo bueno, en lo malo y decides, en lo oscuro, en lo claro y decides, en lo negro, en lo blanco decides, en el frío, en el calor y decides. Entonces, esto que te doy a entender, que debes de estar en una libertad, libertad, libertad para ti. Hay cambios o hay remodelaciones, tú decides, las cosas nuevas vienen muy buenas para ti y totalmente diferentes. Venus que está contigo te va a dar los cambios de hacer, de realizar, de actuar. Cambios amorosos y económicos, eso te lo trae Venus. Venus te dice con mucha claridad, trabajo, dinero y amor, bueno, pues ánclate a ello, camina con ello y vamos a dar pasos exageradamente muy firmes. El sol en escorpión trae muchos triunfos y te dicen los ángeles, arcángeles y seres de luz. La creatividad es lo más importante para ti, eres una persona demasiado abierta, eres una persona demasiado inteligente. Caminas con mucha creatividad y te le están dando en una energía leónica. Los ángeles, arcángeles y seres de luz te están protegiendo, dándote un equilibrio perfecto con mucha sabiduría. Vas a andar más activa, vas a andar más activo y vas a avanzar más en todos los logros que quieres tener. Estás acumulando dinero para hacer proyectos nuevos, estás acumulando conocimientos para seguir en un trabajo extraordinario. Y hay nuevas propuestas, cambios de trabajo y hasta cambios de ciudad. Agárrate para que tomes las decisiones adecuadas y sigue, sigue, sigue adelante. Definitivamente todo viene perfectamente para ti. Para mis queridísimos Capricornio, la energía está dentro de ti. Te están canalizando energía totalmente maravillosa y excelente contigo. Capricornio, momentos en que todo te favorece, aprovecha y fíjate cómo vienen estas canalizaciones de ángeles dorados impulsándote, llevándote a grandes beneficios y camina. Capricornio, camina porque hay nuevas formas que te van a estar favoreciendo. Y fíjate en esta carta, después de la iluminación, bajas unos escalones y te dan un piso inmenso de yin y de yang para que todo te favorezca y tengas muy buen equilibrio. Plutón que está contigo te impulsa a que hagas las cosas realidad y todo lo vas a estar pensando, lo vas a estar analizando. Y te dicen, sube las escaleras del éxito porque todo es para ti. Camínalo perfectamente bien y haz que las cosas se hagan realidad. Libérate, libérate, libérate y avanza con mucha confianza. La decisión es tuya. Todo lo que has estado luchando, lo que has estado anotando, lo que has estado proponiendo, es estos días en donde debes de subir las escaleras hacia el triunfo. Tienes muy buenos días que te van a favorecer y lucha con mucha firmeza por lo que consideras que es tuyo. Ganas las batallas y entras a triunfos, éxitos maravillosos. ¿Que vas a seguir con una canalización de poder? Sí. ¿Con mucha energía promoviendo todo? Sí. ¿Canalizando absolutamente todo? Sí. Todo te está favoreciendo para que tú camines extraordinariamente bien. Para mis queridísimos acuario, ¡ay, qué cosa tan hermosa! Se presenta el arcángel Metatron contigo y te dicen claramente la magia, todo lo energético, la buena comunicación con seres de luz y tus guías van a estar más presentes que nunca. Metatron está contigo señalándote claramente un tercer ojo más abierto, más vibracional y las cosas se te están manifestando. Hay muchos seres de luz que te van a estar guiando. Escucha tus pensamientos y haz caso a todas las intuiciones y a las percepciones porque esa es tu canalización perfecta. Todo lo que piensas se te da. Plutón comienza a darte porque ya casi brinca contigo y te empieza a darte llaves extraordinarias para abrir puertas grandes y vas a cerrar ciclos, pero verás cosas nuevas y diferentes. Te llegan cosas más maravillosas a tu vida y lo vas a saber canalizar. Dinero, dinero que fluye, la abundancia fluye enormemente en acuario. Nomás eso sí, canaliza muy bien tus pensamientos porque empiezas a sentir cosas nuevas, empiezas a sentir todas esas canalizaciones del universo para ti y me estás decidiendo cerrar ciclos que te enfadan. Dices esto ya no lo quiero y las cosas te van a llegar maravillosamente fuertes y hermosas a tu vida. Venus te está dando dinero, trabajo y el amor. Definitivamente estás en la abundancia, estás en el éxito, estás en la prosperidad y haz que todo se haga realidad. No te detengas, no permitas que te detengan por nada, sino que continúa y sigue adelante. Para mis queridísimos Pisces, te dicen, bueno, es tiempo de galopar, no de caminar. Galopa, galopa, galopa. No permitas que te metan zancadilla ni que te estén orientando, que te digan que esto lo puedes hacer así o lo puedes hacer de otra manera. Toma tus propias decisiones y esta carta es bastante clara donde te dice el momento es de acción. El momento no es para que te estés pensando las cosas, tienes que accionar. Ya pensaste mucho, ya decretaste mucho, ya lo hiciste con tu pensamiento. ¿Qué esperas para estar accionando en el hoy por hoy? Porque tienes muy buena luz, tienes muy buenas canalizaciones. Sigue con tus ideas laborales, vas a tener buenas relaciones en la familia y buenas relaciones sociales. Hay cambios que te van a canalizar tu vida con cambios de pensamiento, cambios de acciones y cambios de actitudes. Todo llévalo a cabo, galopa, galopa, galopa y vas a estar eliminando emociones que ya no te sirven. Vas a estar fuerte. Acuérdate que eres un signo de agua. Sigue en las canalizaciones con mucha agua. No exageres las situaciones y lo que más te digo es que liberes tus emociones. Limpia tu corazón, limpia tus pensamientos, limpia tus recuerdos. Y aquí se presenta el arcángel Rafael ayudándote. Noticias muy positivas con la familia, dándote muchas alegrías y mucha felicidad. Estos días son bastante favorables para ti. Aprovechalos, aprovechalos. Si tú entiendes esta canalización tan fuerte de acción con liberación, bueno, te vas a sorprender de los días bastante hermosos para ti. Hay nuevos trámites, hay nuevos acuerdos, hay nuevo dinero que va a llegar que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Y tienes información sobre el dinero. Mantente principalmente con alegría. Fluye con tus decretos, con lo que más quieres porque definitivamente lo que piensas se da. Así de que tú tienes en tus manos la maravilla para ejercer con acciones en el hoy por hoy y verás los resultados. Tiempo de que te suscribas. Suscríbete, toca la campanita y dale like. Sígueme diario, lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, martes en Gotitas de Sabiduría, 6 de la tarde, horario de México. Viernes, donde los ángeles hablan directamente para ti, 6 de la tarde, horario de México. Sígueme diario. Y principalmente, wow, de bonito. Haz tu cita con Raquel porque tu vida cambia energéticamente y son momentos que sí debemos de estar liberando. Escucha, no te quedes en lo mismo, no estés circulando en lo mismo, no proceses con lo mismo. Vienen los cambios y no quiero que te quedes atorada o atorado. Canaliza las cosas. Haz tu cita con Raquel. Asigno de más, 52, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5 y tu vida cambia en su totalidad. Hazlo, compruébalo y lo verás. El triunfo y los éxitos están contigo. Camina con mucho poder, con mucho decreto. Analiza todo y fluye en una verdad. Guau, de bonito. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.